De nuestros hospitales, mamita, vía, nadie se marcha, nadie se marcha. La gente es indignada, la gente es indignada, la gente es indignada, mamita, vía, que bien te guardan, que bien te guardan. Los bancos y las gafan, los bancos y las gafan, los bancos y las gafan la mitad, y ahora nuestros derechos, y ahora nuestros derechos, y ahora nuestros derechos, mamita, mía, quieren quitarnos, quieren quitarnos. Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, mamita, mía, Canto sateo, canto sateo, con recortes a aguantar, con recortes a aguantar, con recortes a aguantar, con la ranía, y el agua al dueño, y el agua al dueño. De nuestros hospitales, de nuestros hospitales, de nuestros hospitales, mamita, vía, nadie se marcha, nadie se marcha. La gente es indignada, la gente es indignada, la gente es indignada, la gente es indignada, mamita, vía, que bien te guardan, que bien te guardan, de nuestros hospitales.